Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Par reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, en la semana que termina el Ministerio de Educación Nacional Dio a conocer la Directiva Ministerial 03 De fecha del 27 de noviembre del 2019 Donde se orienta a los gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación De entidades certificadas, rectores y directores rurales Sobre los traslados por razones de salud Sobre la aplicación de los conceptos y recomendaciones de medicina laboral Pero de igual manera lo que tiene que ver con el permiso de lactancia materna El disfrute inmediato del periodo de vacaciones Cuando estas se vean interrumpidas en el caso de la licencia de maternidad Paternidad, licencia de luto o por enfermedad Esta Directiva es producto de los acuerdos efectuados entre el Ministerio de Educación Nacional Y nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE Con esta Directiva se busca despejar muchas dudas al respecto a los temas antes mencionados Por eso invitamos a nuestros maestros a conocerla y apropiarse de ella Para que no se vulneren sus derechos Por otro lado decirles que el Consejo de Estado profirió un fallo Donde determina que los docentes podrán solicitar sus cesantías parciales y definitivas en cualquier momento Esto quiere decir que ya no se necesitarán tres años para solicitar la cesantía Con este fallo se podrán solicitar de manuera anual De igual manera se dieron a conocer en el Departamento del Cesar y el Municipio de Bairupar Los respectivos calendarios año 2020 En el Departamento del Cesar fue un calendario consensuado entre la Secretaría de Educación Y la Organización Sindical De igual manera el calendario del Municipio de Bairupar A última hora logramos consensuar parte del mismo Pero ya se conocieron ambos calendarios Este 27 de Enero inician las clases en todo el Departamento del Cesar Por último decirles que este 28 y 29 de Enero se realizará en Bogotá la Junta Nacional de FECODE Una Junta de Plenario de Junta Filiales donde se congregarán alrededor de 400 directivos a nivel nacional Para trazar el plan de acción de nuestra Federación FECODE Evaluar lo que tiene que ver con los acuerdos firmados con el Gobierno Pero de igual manera las tareas próximas a realizar en todo el país En ese mismo sentido el 30 y 31 de Enero se estará realizando en Bogotá El Encuentro Nacional del Comando Nacional de Paro Para analizar la situación y negociación con el Gobierno de Iván Duque En el entendido de que el Gobierno Nacional no se ha sentado a negociar con el Comando Nacional de Paro Solamente se ha dedicado a dialogar unos diálogos estériles Por esa razón este 30 y 31 se congregarán en Bogotá para analizar Trazar un plan de acción y las tareas que se realizarán en contra del paquetazo del Gobierno de Iván Duque Donde se realizarán acciones contundentes Porque este es un Gobierno que obedece los criterios de la OCDE Del Fondo Nacional Monetario y del BID Por esa razón estaremos atentos al llamado que nos haga nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, FECODE, ADUCESAR y el Comando Nacional de Paro Que tengan un buen resto del día Muchas gracias ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes He aquí la opinión de los docentes del Departamento del CESAR Buenos días, un saludo a toda la audiencia de ADUCESAR Tomostoros Y a todos los trabajadores del Departamento del CESAR y del Municipio de Valle del Paro Indiscutiblemente este año va a ser un año de luchas Empezamos este año con un cacerolazo el día, días pasados Pero a la vez estamos diciéndole a todos los trabajadores y a toda la ciudadanía Que empezamos con una remetida del Gobierno de Duque en todos los frentes A pesar de las movilizaciones de todos los trabajadores y los colombianos Ya se aprobó la reforma tributaria Que es una reforma lesiva a todos En donde se va a colar el 19% de IVA en todos los productos de la canasta familiar El Gobierno expresa que va a regresar este IVA a los más pobres Y esto es algo falso Debido a que no hay como mecanismo para que regresen estos recursos Y entonces, sencillamente esto es lo que trae como consecuencia El detrimento del salario de todos los trabajadores Han aumentado un 6% en los salarios a todos los trabajadores Que ganamos el salario mínimo Y nos incrementa un 19% de IVA Quiere decir que el poder adquisitivo del dinero De nuestros salarios se decrimen O se disminuye en un 13% Aparte de esto, mantiene la posición de toda la remetida De reforma pensional y reforma laboral Acabando también las cajas de compensaciones En fin, el Gobierno quiere quitar estos derechos a los trabajadores Es por eso que el año pasado nosotros nos estábamos movilizando Y este año creemos que nos vamos a movilizar a aún muchas más personas Y que vamos a salir a la calle en protesta A estas remetidas que el Gobierno está implementando Y a los atropellos del Gobierno de Duque Estamos invitando a toda la ciudadanía desde ahora Para que sigamos participando en las movilizaciones Que es el único derecho, que es el único constitucionalmente que tenemos nosotros Para poder manifestarnos en esta nación Y por eso lo haremos permanentemente Muchas gracias Les presentamos a nuestro invitado especial Buenos días, muchas gracias por la invitación Gracias por este espacio tan importante Pues sí, efectivamente Desde 2016 Estamos trabajando con el Programa de Educación Inclusiva Ha sido un espacio que ha propiciado Que los estudiantes con discapacidad Pues hayan tenido acceso, permanencia y participación En las instituciones educativas de Valledupar Si efectivamente se han generado barreras, dificultades Que han impedido que el proceso se haya dado de manera efectiva Pues se requiere de que los apoyos profesionales Sean contratados desde inicio de año Y pues hasta la fecha no se ha logrado esto Pues la idea es que se genere la contratación Desde la misma Secretaría Para que de esta manera los apoyos Puedan tener participación En las modificaciones que se le hacen al PEI En las modificaciones que hay que elaborar En el sistema de evaluación En los planes de mejoramiento Y en todo lo que requiere Un estudiante con discapacidad Para que pueda adquirir su aprendizaje De calidad ¿De cuántos estudiantes estamos hablando aquí en Valledupar? Pues en Valledupar caracterizados Hay más de mil y pico de estudiantes Que requieren de mil doscientos Mil doscientos estudiantes que requieren el acompañamiento ¿Estos estudiantes están en qué instituciones educativas? En treinta y dos instituciones de No solo están en la ciudad Sino también en los corregimientos Dime una cosa Si mañana empiezan ya las actividades académicas Normalmente ¿Ustedes no entrarían entonces a elaborar? No, aún no hay contratación para estos estudiantes La verdad es que eso se convierte en una barrera Porque los docentes plenamente no tienen la capacitación En estrategias pedagógicas En ajustes razonables Que puedan emplear con esos estudiantes Incluso pues el acceso es un poco complejo Vemos que los papás en ocasiones No muestran el diagnóstico No conocen del decreto 1421 No identifican que estos estudiantes son sujetos de derechos Y que por ende tienen la oportunidad de acceder a un plantel educativo Muy bien, ahora vamos a hablar con la profesora Adriana Cotes También psicóloga que hace parte de apoyo a este programa de inclusión Profesora, se hablaba de que el año pasado En algunos colegios no le habían cancelado inclusive A los docentes que apoyan este programa ¿Qué hay de cierto y cómo están para este año? Buenos días, gracias por la invitación Sí señor, pues a través, como decía mi compañera Marcela Pues nosotros este año Hiciéramos solicitarle al alcalde Melio Castro Pues por favor Que hiciera las contrataciones de una manera directa Porque a lo largo de todo este tiempo Que hemos venido trabajando con operadores El servicio del operador hacia nosotros Los docentes, los diplólogos, los intérpretes Pues la verdad es que no ha sido el mejor Se han encontrado muchas dificultades y barreras En cuanto a los pagos Es más, todavía este año A la fecha que estamos Del contrato anterior Todavía nos adeudan dos meses Entonces, y en este momento Pues nos adeudan dos meses Pero nos encontramos el año anterior En una situación en donde Nos debían cinco meses En donde pues nosotros tuvimos que alzar un poco la voz Venir a las emisoras y todo Y pues a raíz de eso Nos fueron normalizando un poco Pero pues que siempre se han tenido Estas dificultades a nivel económico En cuanto a nuestros pagos Y teniendo en cuenta que Por ejemplo, yo soy docente de apoyo Mi compañera es diplóloga Y nosotros oscilamos en diferentes instituciones educativas Yo tengo a mi cargo cuatro Y tengo que movilizarme para todas las cuatro Con sus respectivas sedes Que así se convierte como en doce instituciones Lo mismo le pasa a mi compañera Entonces eso genera unos gastos Genera todo Y todo lo que lleva Conlleva todo eso Y pues si nos pasan cinco meses Sin pagarnos Pues lógicamente Nuestra economía se va a ver afectada ¿Cuántos profesores están laborando En este programa de inclusión? Bueno, del año anterior Estamos O sea, el grupo de trabajo son 20 Pero está dividido en siete intérpretes Cuatro modelos lingüísticos Dos diplólogas Y seis docentes de apoyo ¿En este momento qué operador está manejando este programa? No, en este momento no Nosotros estamos sin ningún tipo de contratación en este momento Por eso acudimos acá Y sabemos, por ejemplo, los chicos Que están en una condición de discapacidad El día de mañana No van a entrar con las mismas oportunidades Que los niños que no están en una condición de discapacidad Porque en este momento No hay un operador Para este programa El año pasado lo venía llevando el operador Pero el contrato fue Hasta la finalización De la jornada educativa Entonces no hay operador Profesora Adriana Jote ¿Cuál sería el llamado que haría usted Del gobierno municipal y departamental? Bueno, en este momento Le hacemos el llamado al alcalde Al medio Castro, por favor Pues que Le brinde A los estudiantes con discapacidad La misma oportunidad Que tienen aquellos chicos Que no tienen discapacidad De entrar A sus instituciones educativas Con sus apoyos respectivos Docentes de apoyo Ciflólogos Intérpretes Modelo lingüístico Y que al mismo tiempo No se haga a través de terceros Sino que lo haga de una manera directa Con la secretaría Porque ya el ejercicio Que se ha hecho A lo largo de estos cuatro años anteriores Que tenemos Nos ha enseñado Que a través del tercero Nos deja O sea Unas condiciones Y unas barreras Muchísimo más Difíciles para nosotros Como personas que trabajamos Y también Lógicamente Esto va a afectar A los chicos con discapacidad Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado al final De Aducesar Somos Todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional De la Asociación de Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes Fuerza Somos qui De los docentes Comunicaciones Aducesar Somos Gracias.